Y vuelvo otra vez, tu princesita Cañarín Maldito de cerveza, ¿qué me estarás haciendo? Para andar tomando, tomando en las cantinas Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Solo por tu amor, paso tomando en las cantinas Porque te fuiste con otra Maldito de cerveza, ¿qué me estarás haciendo? Para andar tomando, tomando en las cantinas Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Y por la culpa de este engaño, paso de cantina en cantina Bebiendo una stampa Bebiendo una stampa de licor Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Ahora mi destino es estar con la botella Por ese maldito amor que se fue con otra Por ese maldito amor que se fue con otra